Me encuentro en comunicación con Raúl García Campo, titular de Ecoenergía Bahía y siempre, bueno, con novedades, con Raúl. Bueno, Raúl, vamos a hablar un poco de los tanques que tenés para el agro Rotoplast. Contame un poco, bueno, qué novedades hay con respecto a estos tanques. Hola Rubén, hola a todos los amigos del campo. Bueno, viste, siempre estamos tratando de incorporar cosas nuevas, buscar la nueva tecnología. Ya lo hicimos con las estufas ecológicas hace como 4 o 5 años atrás. Ahora estamos con las bombas solares que próximamente va a llegar en nuestro primer embarque de China con nuestra propia marca. Y bueno, todo este tema de la movida de las bombas solares nos hizo poner el ojo un poco también en las instalaciones en las cuales íbamos nosotros a colocar estas bombas solares, muchas de ellas en reemplazo de molinos y muchas de ellas también en perforaciones nuevas. Y nos encontrábamos charlando con los productores agropecuarios y nos decían que, bueno, que era medio trastornante en el caso de instalaciones viejas, que los tanques estaban todos picados, que tenían que ponerle unos ponchos. Y en las instalaciones nuevas, bueno, que había que hacer todo un terraplén, que había que hacer unas plateas muy grandes, que eso llevaba mucho tiempo y además mucho costo. Bueno, empezamos a buscar alternativas y dentro de las alternativas que descubrimos es que existen de varias marcas, pero bueno, a nosotros estamos trabajando con la fábrica Rotoplast. Rotoplast es una empresa de origen mexicano, la más grande de México, y que tiene en Buenos Aires, en la zona de Tortuguitas, una planta de fabricación de tanques que son domiciliarios y ahora, a partir del año pasado, incorporaron la línea agroindustrial. Esa línea agroindustrial tiene tanques de grandes capacidades, tanto verticales como horizontales, ¿viste? Sí, sí. En horizontales, por ejemplo. Sí. No, no, te decía, en muy buena calidad y densidad, ¿no? Sí, claro, correcto. Rotoplast trabaja todo con materia prima virgen y tiene tres años de garantía. O sea que estamos hablando de equipos muy buenos. En Argentina, ellos están produciendo en la línea agroindustrial, tanques horizontales y tanques verticales. Los tanques verticales, básicamente, son como los tanques domiciliarios, pero gigantescos. Y los tanques horizontales son como los tanques que usan los camiones cisterna, pero en lugar de ser de acero o de aluminio, son de plástico. Sí, que tienen mayor dureza y resistencia, ¿no? Sí, claro, y además mucho menor peso. Claro. Y no solamente tenés que almacenar agua, porque también hasta podés almacenar combustibles en el campo, fertilizantes, me imagino. Correcto, correcto. Es para eso, básicamente, tenés tanques horizontales que son de 500, 1000, 2000, 3000 y 5000 litros. Los de 1000 litros en adelante incluyen rompeolas, con lo cual te podés armar un flor de carrito para combustible o para lo que vos necesites, podés transportarlo, no tenés ningún problema. Y después tenés los tanques verticales que van de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Para eso, además vienen, bueno, para el agro en particular, vienen en dos densidades, el estándar y el reforzado el 40%. Nosotros en lo que es agro y agua o fertilizantes, básicamente recomendamos el estándar, no el reforzado. El reforzado es para productos que sean muy densos, tipo aceites, esas cosas que son más pesadas. Y te quería consultar, vos, bueno, ¿los vendés y también das el servicio, si quieren, de colocación y asesoramiento? Sí, correcto, correcto. Nosotros, como es costumbre en la empresa, tratamos de hacerle fácil la vida al productor. El productor tiene la opción, que eso no es para nada despreciable, de comprar el tanque solamente que se lo ponemos en el campo directamente, o sea, ya el precio incluye el plete puesto en el campo, y colocárselo a él, o directamente contratar el servicio de instalación y dejarlo todo en perfecto estado. Un tema piola que me comentaban y que lo he chequeado con algunos productores que ya han empezado a trabajar con estos tanques, es que si bien son tanques chicos, de 25.000 litros, al tener el tema de las bombas solares que permanentemente se están sacando agua, no se requiere tanta acumulación como tenías con los molinos, los molinos de viento. Y el tema es que además el agua se renueva permanentemente y está cerrada, con lo cual la calidad del agua que vos le vas a dar de beber a tu hacienda es de muchísima calidad. Claro, sí, 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 buenísimo. Raúl, para finalizar, algo que siempre, bueno, el chacarero quiere saber, el productor, es con esta Argentina tan complicada que tenemos, sobre todo este año, ¿hay posibilidad de algún tipo de financiación en estos momentos? Sí, sí, tenemos financiación, nosotros trabajamos con la línea de agronación, así que ahí podés tener hasta un año de plazo para pagar el equipo. ¿Y con qué tasa se está manejando actualmente? Y no sé, en este momento, como eso depende del Banco Nación y cada acuerdo que tienen con cada productor agropecuario medio variable, pero no era una tasa muy enloquecida, digamos, no es una tasa financiera. Es una tasa más del Banco Nación, que es un banco que normalmente tiene buenas tasas para el sector. Seguro. Bueno, Raúl, te agradezco mucho, seguí metiéndole para adelante, siempre con novedades, en Ecoenergía Bahía y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias Rubén, saludo a toda la audiencia y a la gente de campo, que tenemos que estar bien, bien altos para poder afrontar lo que viene adelante a este país, si no lo levanta el campo, no lo levanta nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!